Este estúpido caballo Ey, déjalo vos Ey, no, a ver vos, que te pasa No, te lo perdonaré ¿Cómo te atreves? Finish him Ame Ame Fatality Hey, que olas, te saluda Trino y te doy la bienvenida a un nuevo video para el canal Este canal en el que trato de enseñar a la gente que para pensar cómo lo hace un diseñador gráfico Hace falta más que solo aprender a utilizar un par de programas y ya Y en este nuevo video vamos a ver qué es una línea gráfica Se suele pensar que la tarea del diseñador es bien sencilla Porque solo se trata de poner un par de colores, un par de imágenes, un par de logos y ya Pero es aquí donde nuestra tarea como diseñadores se vuelve un poquitito más compleja Y sobre todo se vuelve bien delicada Así que no te puedes ir sin saber de qué se trata esto En este video te voy a explicar tres cosas La primera es qué es una línea gráfica Vamos a ver el concepto y desde qué punto de vista lo tienes que ver para poder comprenderlo de mejor manera Además debemos saber cuáles son las partes más importantes de una línea gráfica No solo por conocerla sino porque tenemos que aprender a aplicarla a partir de eso Y por último vamos a ver un par de ejemplos para que toda esta explicación no quede solo en el aire Y quede perfectamente clara Comencemos Primero que nada tenemos que ubicarnos un poco A ver, ¿en qué parte del diseño se encuentra esto de la línea gráfica? Pues mira, la línea gráfica es una parte del manual de identidad corporativa Para ello te recuerdo que tengo una serie de videos en el canal Donde hablo específicamente del manual de identidad corporativa Qué es y cuáles son sus diferentes partes Y específicamente en el video número 7 es donde ya vemos las aplicaciones de logotipo Que es este video que tengo abierto por acá Donde ya lo vemos aplicado sobre papelería, sobre memoria, sobre un montón de elementos Incluso sobre automóviles Donde ya vemos presente lo que se denomina como línea gráfica Así que partiendo desde este punto, aquí es donde hablamos ya de este tema en particular De forma sencilla, la línea gráfica es el hilo conductor Que hace que la marca mantenga la coherencia en todo momento y en todo lugar Tú míralo de esta manera El manual de identidad corporativa te dice las reglas de cómo debes de utilizar el logotipo Te dice cómo debes usarlo, cómo no debes usarlo Los colores, la tipografía y todo eso Y dentro de ese manual, en un apartado que son las aplicaciones Es donde vamos a encontrar la línea gráfica Y esta es la que nos va a decir cómo debemos adaptar todas estas reglas En los diferentes ámbitos o diferentes materiales, diferentes soportes Ahora veamos cuáles son las partes como más importantes de una línea gráfica La primera es el logo Y es que como ya vimos en videos anteriores El logo es el símbolo que va a representar a una empresa, a una marca o a una institución Es súper importante y es parte íntegra de la línea gráfica El segundo es el color Ya que este usualmente es el que transmite la personalidad de esta marca El tercero es la tipografía que prácticamente nos ayuda a poder definir el mensaje correcto que la marca quiere comunicar Y por último tenemos la composición Que como ya vimos en, bueno, videos muy muy viejos que tengo del canal Donde hablo acerca del equilibrio simétrico y lo simétrico Pues aquí aplica eso De hecho, cuando estamos diseñando una pieza para una empresa Lo que estamos buscando es que esa pieza esté equilibrada Que esa pieza tenga la tipografía correcta Que los identifique ellos, que tenga sus colores Para que tenga impregnada esa personalidad Y que desde luego tenga su imagen, su símbolo que los represente Y que no se vea de ninguna otra manera rara Sino que sea exactamente como ellos quieren que se vea Vamos a ver un ejemplo de El Burrito Hot and Delicious Este proyecto fue realizado y presentado en Behance por Thalia Novello Arajona Así que si la quieren seguir y ver su trabajo Pues les voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción Ahora bien, fíjense bien Recuerden, vamos a ver cuatro cosas Voy a agregar una más Miren, tenemos logotipo Bueno, logo, texto, color, composición Y vamos a agregar una más que vamos a llamarle imagen Que vamos a ver qué tipo de imágenes se utilizan Si son fotografías o si son vectores o si son patrones que se están repitiendo En este caso podemos ver claramente el logo del burrito que ahí está Si, ya lo identificamos Ahora, hay un color en particular que es este como celeste o como aqua Hay que tener muy en cuenta ese color Luego, ese patrón repetitivo es otra cosa Es parte de la imagen que estamos viendo Luego tendríamos que ver la composición Que generalmente es así Con este patrón y con el burrito al centro Y la tipografía que están usando La que dice El Burrito Esa es una Y la otra que dice Hot and Delicious Quiero que la veas bien y la identifiques Porque vamos a ver cómo esta se va repitiendo En los diferentes elementos gráficos Que se solicitaron para este diseño Aquí tenemos un poco de papelería Tenemos una tarjeta de presentación Que si te fijas No es que este logo esté compuesto solo de un color Lo que pasa es que puedes presentar el logo blanco completamente Y tener colores con los que vas a ir complementando este diseño Así como hemos hecho en NPX Gamers En este caso, fíjate bien Está este naranja Este amarillo Este rosa Y está también este como Aqua Eso serían Y el color este como grisáceo Tampoco es completamente negro Que serían los colores como institucionales Digamos, son los que están establecidos en el manual de identidad corporativa A ver, una taza Si te fijas Es la misma tipografía de la que dice El Burrito Fíjate bien cómo están haciendo nexos Entre tipografía, color, composición Y las imágenes también En este caso los patrones Aquí tenemos una libreta de anotaciones Que también tiene Parece el vaso realmente Aquí tenemos la tarjeta de presentación un poquito más cerca Todos los elementos son los mismos Fíjate bien en eso A eso me refería yo en la definición Cuando dije que tiene que tener coherencia Que tiene que tener unidad todo esto Porque todos los elementos Tienen que repetirse de alguna manera Para que se cree un vínculo entre la marca Y cada uno de esos elementos gráficos que se van creando Aquí tenemos nuevamente estos vasos Con diferentes colores Pero si te fijas ¿Qué es lo característico? Los colores siempre son los mismos Si son diferentes pues los van variando El color del texto ya no es el mismo Pero es uno de los colores institucionales Tiene el logo Tiene la misma tipografía No le están cambiando nada Básicamente solo los están combinando Esa es la clave de todo esto Saber combinarlos Cominarlos muy bien Este me parece interesante también Porque ya no es solamente el logo Ya no es solamente el patrón Que ya no lo vemos realmente Más que en esta zona de aquí Pero ni se distingue Y la tipografía que si es la del burrito Todos esos elementos están Pero ¿Qué es lo nuevo que se agrega ahorita? Esa fotografía El estilo de la foto Que vayas a utilizar para un cliente Ya sea en este caso Como es de comida Es súper importante Que lo mantengas En todas las demás fotos No vayas a poner Un en blanco y negro En escalas de grises O qué sé yo Y de pronto pongas Un colores así bien apetitosa No, no, no Tienes que tratar de mantener El mismo estilo Hasta de la fotografía Que vas a utilizar A ver este es el menú Súper interesante Todo ese troquelado Es decir Todos esos cortes Que le han hecho al papel Bien interesante Es algo que no habíamos visto Hasta el momento Pero las formas También como que Aluden un poquito A lo mexicano Entonces está súper bien Luego la tipografía La han cambiado un poco Esta no la habíamos visto todavía En un 80% Siguen manteniendo La línea gráfica original Así que está súper bien Vaya en el caso De esta camisa Solo con ver la tipografía Y saber que es De el burrito Ya sea De conocer la marca Y tenerla en la mente Yo ya estoy haciendo Una asociación directa Entre la tipografía Y la marca Entre la tipografía Y la comida Si Ese es el vínculo Que tienes que crear Tú cuando crees Una línea gráfica Ahora aplicándolo A uno de estos De estos Food trucks Que podemos identificar Para comenzar El color Es un color institucional Aquí arriba Aquí arriba Podemos ver la tipografía Que es la misma Del burrito Podemos ver el logo Acá Como en 3D Y podemos verlo acá también Y vemos todo ese patrón repetido Entonces Ya tenemos un nexo Un vínculo Entre la marca Y este Este full truck Si ya sabemos Que es específicamente Del burrito Y eso es lo que tienes Que tratar de hacer En esta parte De las aplicaciones Que tiene que ver Con la línea gráfica Luego tienen un video Por acá Vamos a ver Cómo lo han hecho Tipografía Color Patrón Las fotos Que están ahí Básicamente Lo han mantenido Si Ahí estaban Todos los colores En esas pequeñas líneas Que salieron Entonces Fíjate bien Cómo en este ejemplo Han ido haciendo Todo esto Como te dije Te voy a dejar El enlace A este proyecto Para que lo veas Más detalladamente Y lo tengas Como referencia Para cuando te toque Hacer algo como esto Si Esto es para que Entendamos El concepto De línea gráfica El concepto También De una sola vez Del manual De identidad corporativa Y me gustaría Muchísimo Mostrarte Cómo es que Hemos aplicado Estos mismos Conceptos Pero a NPX Gamer De hecho Pasemos a eso Comencemos Por el tema Del logo Ya expliqué En videos anteriores Qué tipo de logo Es este Y por qué Se hizo de esa manera Ya sabemos Muy bien eso Ahora bien En el tema Este Del canal De youtube Tenemos esta cabecera Donde puedes ver Que se encuentra Efectivamente El logo Solo en blanco Tenemos un mando Que creo que es De playstation Y luego tenemos Diferentes cuadritos Que se difuminan Un poco Que representan Los diferentes juegos Que vamos a estar Presentando ahí Además del pequeño Icono que se creó Aparte del logo Para que nos pudiese Representar como Pequeñas fotografías Que vamos a ir colocando Ya sea en instagram En facebook O en todos esos lugares Así que Para comenzar Esto es Esta es nuestra línea gráfica No se ven todos Nuestros colores Pero al menos Hay una composición Coherente De lo que Vamos a mantener Más adelante Luego hicimos Un video Que es la intro De cada uno De los videos Que estamos subiendo Al canal Y quiero que te fijes Bien en Los elementos Que tiene Para que veas Que ya va a haber Una identificación Entre la intro Y la portada Entre la intro Y el logo Fíjate bien Lo voy a reproducir Vamos a darle aquí Ahí estaban Todas las pantallas Todos los juegos Y al final Termina con el logo De npx gamers Y ese control Tan característico Y ese fondo Como azul Que tiene un degradado Radial Así como Completamente al fondo Entonces Todos estos elementos Es algo que ya repetimos En nuestra portada Fíjate en estas Thumbnails O miniaturas Quiero que notes Que Por ejemplo Acá siempre vamos a tener Nuestro logo En blanco Luego le hicimos Un pequeño borde Como si fuese Un pequeño marco A cada una De las imágenes Y tiene esta esquinita Acá Que va a ser característica De cada una De las imágenes Que vamos a presentar En los videos Luego está Esta tipografía Que ves acá Que es con la que Solemos escribir Las cosas Dentro de la serie De minecraft Que estamos haciendo Que vamos a terminar De hecho Y otro elemento Característico Es que Cada uno De los personajes Que creamos Para minecraft Están Completamente Hechos En 3D Si o sea Lo que me refiero Es a que No son imágenes Planas Sino que Están hechos En blender Y luego Han sido renderizados Y se han colocado En cada una De las imágenes Y se ha hecho La composición Dentro de Forge Un tema Súper genial Súper apasionante Y que da Unos resultados Bastante Bastante buenos Y decentes Entonces Esa es otra Característica De nuestra Línea gráfica La forma En la que Presentamos Las imágenes Que no es Solo un elemento Plano Sino que Son elementos Tridimensionales Creados Específicamente Para cada uno De los personajes Si No son personajes Random De hecho Estos somos Los cuatro Estamos Javier Rodrigo Abu Y estoy yo Trino Ahí estamos Los cuatro Ya cuando Estás viendo El video Aparece Una pequeña Cámara web Acá donde Aparezco yo O aparece Alguno de mis Compañeros Y aparece Un pequeño Marco Que si Si te fijas Tiene las mismas Características Que la miniatura Es decir Tiene ese marco Blanco Tiene esta esquinita Acá Que no la quisimos Poner acá Para variar un poquito Y luego tiene el logo Y tiene el nombre De la persona Y esa tipografía Tan característica También Además Que en pantalla Cuando decimos Alguna palabra Extraña La escribimos En pantalla Y esa tipografía Se va a mantener En todos los videos Que hagamos de minecraft O en las miniaturas O cosas así Para que Haya una conexión Entre la tipografía El color La composición El logo Y las imágenes Que estamos utilizando Tiene que haber Una conexión Directa A ver Pasemos ya Al final Que es básicamente Lo que descubrimos En este video Y es que Vimos el concepto De una línea gráfica Y la palabra clave Que se tiene que quedar Así a fuego Es la coherencia Lo otro que vimos Son las partes Importantes De una línea gráfica Donde Te mostré Básicamente Cómo tienes que Identificar esos Elementos Y cómo puedes hacer tú Para crear esos Vínculos Te mostré un ejemplo En el que O sea No es mío Pero obviamente Te estoy haciendo ver Que es algo que se hace En la industria Que es algo que se sigue En la industria Y es algo que definitivamente También tú vas a tener que hacer Si te vas a dedicar a esto Y finalmente Vimos el ejemplo De el burrito Y cómo lo hemos estado Aplicando en NPX Gamers Para ver que Pues te animes A ver ese proyecto Y otros No solo ese Y que también veas Un proyecto real Como es este Que estamos desarrollando Nosotros en este momento Si de verdad Te gustan los videojuegos Si de verdad Te gusta entretenerte Pasar un buen rato Te pido de corazón Que te suscribas A nuestro canal De NPX Gamers Se escribe así Todo juntito Y vas a ver Que no solo hay contenido De Minecraft De hecho Esta semana Hemos estado subiendo Videos de Warzone De Shadow Duty Warzone De Apex Legends De Fortnite También hemos estado Subiendo un par de videos Y próximamente Voy a subir yo Unos videos De Halo Reach Voy a tratar de subir De subir toda la saga Para que la puedas Disfrutar conmigo Que es un videojuego Que a mi me encanta Pero bueno Suscríbete si puedes A este canal De verdad Te lo pido de corazón Y pues nada De momento Eso ha sido todo Cualquier comentario Cualquier duda Me lo dejas aquí abajo Te dejo la información Aquí en la zona De la información Del video Y pues eso Un buen like Se agradece Y nos vemos En el siguiente video De la serie Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!